Respira frescura y tranquilidad con la nueva tecnología Mave en aires acondicionados y ahorra muchísima energía. Por otro lado también, este diseño es súper elegante y si a ti te gusta siempre mantener una elegancia en tu oficina o en tu casa o en tu recámara, esta opción será bastante peculiar y lo más importante es que tiene muchas funciones importantes y sobre todo, viene súper amarrado con tecnología porque puedes encenderlo desde tu celular antes de llegar a tu casa y apagarlo también desde tu celular y eso me parece una función bastante importante. Apaga tu aire a la hora que deseas desde tu dispositivo móvil. Configúralo desde 30 minutos hasta 24 horas. Cuando tu hogar funciona, todo funciona.